Es algo importante, aprendemos más con eso, porque es algo nuevo para nosotros, es nuestro primer hijo y tenemos muchas necesidades así de conocimiento más que bien. Concuerdo con lo que dijo también eso de que se tiene que desentrar en la familia, porque la familia es donde más, donde el chico pasa más tiempo, ¿verdad? Pasan mucho más tiempo, entonces nosotros como papás o con los que conviven más, sabemos todos sus necesidades, sabemos todo qué necesita, qué no. Aparte también en la terapia, que nos están haciendo nuestros hijos, que se van los profesionales a la casa, con este congreso que están haciendo, sabemos más profundamente en qué se van a basar, en qué ellos van a seguir el proceso, cómo va a ser, qué tenemos que hacer nosotros y qué deberían hacer ellos, ¿verdad? O dice Bessa, para saber más bien, más profundo, profundamente todo lo que van a hacer con nuestros hijos, o lo que quieren hacer con nuestros hijos también. Hasta donde pueden llegar, hasta donde se pueda, donde se pueda, todo depende ya de cómo evolucione la criatura. Como dijo, que no solamente dar el esfuerzo, él también lo tiene que dar el esfuerzo, lo ha creado el niño.